Ya estamos a punto de resolver lo de la mañana. Ya podría decir, hoy, primera llamada, primera llamada. Y vamos a comenzar mañana. Estamos muy avanzados, esperando todavía lo de la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas. Y también ya tenemos preparado lo de la rifa. Y hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban. Les comentaba que en vez que uno se sacara el avión, o el costo del avión, porque también eso lo vamos a aclarar, puede hacerse una evaluación del costo del avión, y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión. En vez de uno, que sean 100 los premiados, y entonces se distribuye el monto del costo del avión. No es uno, que eso es la preocupación. Entonces, podrían ser 100 con 20, 25 millones de pesos para cada uno. Ya no habría necesidad de fideicomiso, de estar administrando el dinero, de estarles entregando intereses, sino ya se entrega el monto. Ya tenemos una convocatoria para empresarios que van a recibir información, les vamos a dar toda la información, con el propósito de que nos ayuden comprando una cantidad de boletos para sus trabajadores. Y estos recursos, como lo hemos dicho, se van a utilizar para la compra de equipos en hospitales. Si se rifa, en tanto se vende, porque se le podría pagar a los que ganen la rifa, se les paga y queda el avión para que se venda. Podría mantenerse un año en la fuerza aérea, ya se han hecho las cuentas, incluido gasto de mantenimiento, de operación, combustible, estacionamiento, todo, ese año se podría rentar. Y ya hay quien quiera rentarlo, un año. Y es un estimado de 200 millones de pesos.